No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír Me encanta todo lo que ve de mí Y te entran chiles que no son ciertos Compinando, compisando, compiando Es de importancia en mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme? ¿Cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen a verte En mi vida hay dos horas Que me hicimos, me vale lo que piensen a verte En mi vida hay dos horas Que me vale, 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 vale todo Si no me entiendes no te emprendes, pues ya no me entiendes Vale, 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 me contó No puedes criticar algo sin conocerlo primero Seré muy feo por afuera, pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas, no tengo una solución En vez de estar frayando y molestando me hacen Dedícate con la que está amable Porque me vale lo que piensen, hable de mí En mi vida yo soy así, si no me vale lo que piensen, hable de mí En mi vida yo soy así, porque me vale, vale, vale Me vale, 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 me contó Si no me entiendes no te emprendes, pues ya no me entiendes Porque me vale, 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 me contó Si no me entiendes no te emprendes, pues ya no me entiendes Yo no puedo, no puedo, no tengo una solución No tengo una solución, no me entiendes No tengo una solución, no me entiendes Hablan lo que quieran No tengo una solución, no tengo una solución Que piensa en los puertos de mí, que piensa en mis pasos de mí, que piensa en mis sueños de mí, que piensa todo el mundo de mí, solo tengo que decir. Si me ponesada, si te veай, me pones en certamen, tu mundo gira rápido, pones en志, o si quedarán atrás, pero me pones, me pones. ¡Gracias! ¡Gracias!